La delegación sindical de la Secretaría de Economía perteneciente al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, este IPETCEO, exigieron a su representante sindical, Felipe Noel Cruz Pinacho, que presenté el anteproyecto del pliego petitorio 2017, que debió haberse entregado desde los primeros días del mes de febrero al gobierno del Estado, para poder negociar sus salarios y prestaciones. Como tal, pues nosotros tenemos una inconformidad, porque normalmente cada año en el mes de febrero presentamos nuestro pliego petitorio ante la parte patronal, que es el gobierno, y para poder negociar cuestiones pues de salariales, sobre todo el aumento salarial. En esta fecha no es así, porque ya estamos a medio mes de marzo, el comité ejecutivo que nos debe representar legalmente y jurídicamente en estos asuntos, no lo ha hecho. Los primeros días de febrero se mete el pliego petitorio, antes se tienen que hacer unas asambleas para nombrar a la comisión negociadora que va a negociar sobre ese pliego, y se tiene que consensar ese anteproyecto primero del pliego petitorio, se tiene que analizar para que hasta que la base lo apruebe, y diga si estamos de acuerdo sobre los términos del anteproyecto. De acuerdo a uno de los trabajadores de nombre Fernando Martínez Gómez, este es uno de los peores administradores, ya que no ha hecho nada a favor de los trabajadores, y todo lo está dejando al final, como ahora que ya ha pasado un mes y sigue sin presentar el anteproyecto, que es un derecho de los trabajadores. Ni siquiera han hecho la asamblea de delegados que se acostumbra hacer antes del anteproyecto, no han hecho nada, por eso la inconformidad de la base trabajadora. Igual han tratado de desaparecer delegaciones que no son afines a ellos, ellos lo que tratan es de tener gente afín a ellos, de donde sea, como sea, pero a ellos, y a los que no son afines a ellos, pues los rechazan, los malven. Y ahorita, pues desgraciadamente, hemos tenido el peor de los comités en este trienio, porque fue pura gente que no le hacen caso, hemos tenido problemas, la vez pasada estuvo una semana bloqueado el edificio sindical, porque hubo inconformidad, quisieron dar de baja a unos compañeros. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.